Sándor Maray, el autor centroeuropeo, húngaro, escribió muchísimo antes de haberse suicidado a finales de los años 80 en Estados Unidos, en California. Uno de sus libros más conocidos, al menos aquí en México, es El Último Encuentro. Yo, sin embargo, me quedo con este otro, que es La Mujer Justa, que es una de sus novelas más largas o de más largo aliento, y narra la historia de un triángulo amoroso, pero contado por cada una de las partes. Primero habla la esposa, luego está el marido y después está el amante. Cada uno ofrece su propia versión de esta historia de amor y celos y uno va siempre preguntándose quién de ellos se equivocó, quién de ellos no debió haber hecho esto o lo otro, y al final resulta difícil juzgarlos a todos porque cada uno desnuda su alma y sus sentimientos para justificar cada una de sus acciones. Sandor Maray es un autor de exacerbada sensibilidad que parecía conocer profundamente todo lo que habitaba en el corazón de los seres humanos. Es un maestro de las emociones y sus libros, este en particular, está cargado de frases aforísticas que condensan enormes verdades acerca de la vida, acerca de las emociones, así que yo les recomiendo mucho este libro, que además está ambientado en la convulsa Europa de los años 40, con un contexto que enriquece muy bien cada una de las partes de la novela. Al final queda la pregunta de quién es la mujer justa, la que lucha contra viento y marea por recuperar el amor perdido de un hombre que la engañó o la mujer que lo entiende y concede la libertad al ser amado a costa de su propia soledad y de su sensación o su sentimiento de haber fracasado.